Se que todo el mundo pasa por esto, escucha mi gente, esto no es ningún pretexto, es puro sentimiento Esta mañana salí de mi casa, andaba solito por la calle, sentía que todos me miraban Escuchaba el murmullo de la gente, que porque andaba solo de repente Me doy un giro y le digo a toda mi gente, fue que ella me dejó, me encuentro hoy solo en una casa vacía La verdad no sé si esto yo me lo merecía, recuerdo todo lo que me decía Hoy mi cama se encuentra vacía, llego a mi casa y la encuentro toda fría Me tiro en el piso a recordar esos momentos cuando tú eras mía Yo le llamo con la cuenta de la gente, no sé si lo hagas, me encuentro hoy Me llamo con la casa de mi casa, y me encuentro en tu jaquí Y yo le llamo con la cuenta de las personas, me encuentro ahora Me llamo con ella, llamo con ella Me llamo con ella, llamo con ella, llamo con ella Velasco del Emergency vestido a ellos En mi gاخ farko creators de aprender eres un error mi information no� élwwww tenemos masa más siempre tenemos 3 las sobre el 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 ay en esas auf el 反 Mágu chari innen, te geta metangema jemangé 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 Tumamachi de ari tanabe a ti nave na ti chan sa watangema Mári nyo ma chai kata ma nuntanggema Mári nyo mari doa ni ma chenggema Mári nyo sa tauta ti dengema tumaru jave ni ngema Nori tsumta watangema gusyama nun ti o o tumari de a Dutaguta tamani chari nguma nyo mari chama chekajiru Mári nyo mari chama gugumma nuna chokpachi nye ma Tumari de ari nye ma tuma chaman nun ti o o o Yo no se si fue que ella me cambio O no se si correr a ser liberto Yo no se si fue que ella me cambio O no se si correr a ser liberto O me encuentro solo en mi habitación No se si correr a buscar como cambiar esta situación Si nuestra vida es hoy amado relación Marchaba con absoluta perfección No se si ponerme a llorar o a ponerme a escribir alguna canción Solo se que para mi aun estas en mi corazón Yeah Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo me conecto a todos y a todos y a todos Comunitivo Bryan Alvarez Con mucho sentimiento Leticia Amazonas Nuestra zona Nuestra zona Yeah Kugani Yeah Yeah Lutinba Yeah Umbatekin Music Te produce Yo no se si fue que ella me cambio O no se si correr a seguir de perto También habla hacia mi Claro que solo sea Terny gongera Terny gongela Na todas Nuestra zona O lado Oablo Terny gongela Gracias por ver el video.